Amansador de potrancas, enamorado de veras Brincaste todas las trancas, para ti no hubo fronteras Ay, ilegal viejo joven, si que dolió que te fueras No te hice cruz de madera, ni te hice cruz de cemento Solo te hice este corrido, y en mi alma tu monumento Solo te hice este corrido, y en mi alma tu monumento